De estar a un paso de colgar las zapatillas y retirarse de manera definitiva del atletismo, Laura Esther Galván Rodríguez se convirtió en mujer récord e hizo historia en el atletismo estatal y nacional al convertirse en la primer fondista o velocista azteca que se coloca entre los primeros 10 lugares de un campeonato mundial de atletismo. Así lo destacó su compañera y coquipera medallista de plata en los 3.000 metros planos con obstáculos en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023, Arianchía, quien se dijo contenta por los logros que hasta el momento ha alcanzado la famosa gacela de la Sauceda, indicar que esto también los motiva para seguir adelante y por qué no un día ser igual o mejor que su compañera de equipo. Galván, Arianchía, platícanos qué significa para ti un logro como de esta parte de ser mujer es tu compañera, tu equipera y han trabajado juntas tú y Laura Galván, ¿no? Sí, no, pues la verdad que es un orgullo que seamos compañeras de equipo. La verdad que lo que hizo ahorita fue algo pues increíble, romper el récord mexicano y además pues dar la marca para Juegos Olímpicos pues es de admirar y la verdad que es mucha motivación para no solo para mí sino para todo el equipo y pues la verdad que estamos muy felices por estar con nosotros en el equipo. ¿Qué significa? ¿Cómo nos inyecta motivación este logro de Laura? No, pues la verdad es que vemos nosotros constantemente su trabajo día con día y vemos que pues no es fácil ser deportista de alto rendimiento, conlleva muchas cosas y realmente nos proyecta mucha disciplina en este aspecto de que ve lo que tenemos que hacer para lograr o llegar a ese nivel y pues realmente nos damos cuenta de que es algo difícil y muy muy duro pero ella está poniéndonos el ejemplo y creo que pues eso nos motiva bastante a todos. Platícanos, ¿cómo es Laura como compañera, como mujer, ahí como integrante del equipo Chile? Pues la verdad es muy disciplinada, ella siempre va pues a lo que va a entrenar y siempre dar lo mejor en cada entrenamiento, realmente a veces también creo que nos enseña que a veces no siempre salen las cosas como deberían de salir pero a pesar de eso le sigue echando muchas ganas y creo que pues es muy constante, es muy disciplinada, muy responsable y nos proyecta todos esos valores a nosotros, todas esas cualidades y creo que pues nosotros tenemos que seguir esos ejemplos y pues realmente pues sí, ella es muy dedicada, muy comprometida con lo que está haciendo y pues realmente es de admirar todo eso. O sea que no es por obra de la gastronomía ni un milagro divino, simplemente es consecuencia de una gran preparación. Así es, lleva trabajando ya constantemente, pues ya muchos años, ella regresa en el 2019 de Estados Unidos, ella no pensaba que iba a volver a llegar al alto rendimiento y a ese nivel que tenía y pues la verdad es que se ha esforzado mucho por ello y pues es realmente de admirar todo su trabajo que ha hecho para llegar hasta donde está ahora. Pues yo platicaba con Cecilia Blancarte, tu entrenador y también de Laura de que Laura pues no llegó en muy buenas condiciones, incluso hubo un momento en que empezó a retirarse y dijo que gracias al código que le dio el equipo y todo es todo, el apoyo que tuviste en su momento que entrenó contigo fue que logró sacar adelante, ¿no? Sí, bueno, ella regresa, te digo, en el 2019, ella pues lo estaba haciendo realmente como hobby, no lo estaba haciendo de manera de alto rendimiento y pues ya regresando, empezó a entrenar conmigo y empezó a retomar el ritmo, agarrar forma y pues realmente era lo que quería, ¿no? Entonces por eso pues trabajó bastante y se ha esforzado mucho para llegar hasta donde está ahora y creo que fue bueno que haya regresado porque pues así ha motivado a más niños, a más jóvenes a pues a estar con nosotros, ¿no? Y también este, pues a mí en particular que pues ha sido una gran motivación para lograr estos retos y nuevos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!